Sin reparos, Fabio Agostini confesó que efectivamente le da likes a las fotos de Génesis Arjona, la amiga panameña de Patricio Parodi. El polémico español no ve nada de malo en apreciar la belleza de la modelo. Aquí vemos a Génesis con una bebida en la mano disfrutando el fin de semana y el español le da me gusta. En esta otra vemos a Génesis entrenando y Fabio también le da un like. ¿Qué le he picado likes en las fotos de Génesis? Puede ser, es que yo le pico likes a todo el mundo. ¿Pero la conocías, la seguías en Instagram? No, 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 no la conozco, no la sigo tampoco, pero seguro que vi alguna foto bonita y le piqué likes. Empieza que la chica le parece guapa. Según sabe Génesis, está soltera y sin compromiso. Además, la chica es muy guapa, hay que decirlo. Así que ahora llevo a casa y te voy a picar un par de likes más. Fabio estaría apuntándose para conocer a la amiguita de Patricio. Estaría intentando serruchar a su compañero. Este fue el mensajito que le envió el español a la panameña. Ya conozco Panamá, pero bueno, me gustaría volver. Así que ahora le mando un mensajito a Génesis y prepárate.